¿Qué pasa, Borbenmaníacos? Soy Borbeck, y aquí estamos una vez más, con OutBuddies. Admitiré que me ha costado un poco más de lo que me costó la última vez subir hasta aquí. No ha dejado de caerse esta puta mierda. No sé por qué ahora me cuesta tanto manejar lo de arrastrar de esto. Igual es simplemente el hecho de apilarlo. Pero bueno, si no recuerdo mal, estábamos subiendo a ver si encontramos algo por esta zona, por las minas de Corridium. Que si recordáis, los Corridium Core... Hola. Buena esa. Son lo que usamos para las mejoras del... El tronco me va a matar. Las mejoras del robotín. ¿Cómo vuelve para mí? Qué injusticia. Un poco de vida me habría gustado. De hecho, si no recuerdo mal, aquí abajo teníamos unos bichillos de estos que alguno de ellos podíamos hacer que explotara. Y nos diera vida directamente. Ahí está. Bueno. Ahí, ahí. Por poco de suerte nos darán vida. Eso es. Qué falta nos hace. Los misiles nos dan un poco igual ahora mismo porque no estamos gastando, pero... Vale. ¿Qué tenemos aquí arriba? Muy bien. Nada. Hora de volver. No. Vale. Podemos seguir. Voy a echar un vistazo antes de... Antes de nada. Estos... Parecen asquerosos. Es que no sé si nos harán falta. Espero que no. No. No nos hacían falta. Vale. Esta sala es de más. No es grande. Es larga. Pensaba que no había techo aquí. Vale. Echemos un rápido vistazo. No vaya a ser que tengamos cosas que vienen a nosotros corriendo. No hay absolutamente nada en toda la pantalla. No sé qué es peor. Encontrar un pasillo completamente vacío es bastante malo, creo. Por si acaso voy a ir corriendo. Acaso es que hay cosas así, pero no parece que haya nada debajo. Luego parece que haya nada por arriba. Bueno, este es el fondo. Ahí se ve cómo está hecho. Está escondido detrás. Vale. Pues seguimos. ¿Dónde nos deja? Vale. Estamos... Esta es la parte más alta del mapa. Estamos encima de donde entramos al juego. ¿Entramos por... ¿Por aquí? No, pues estamos a la misma altura. Un poco por debajo, de hecho. Vale, tenemos dos salidas, por lo que veo. Una por abajo. Uy, eso no tiene buena pinta. Tenemos esta salida de aquí. ¿Tú qué? ¿Qué es ese icono? ¿Qué significa eso? ¿Por qué se lo tiene tan bien? Vale, tenemos esto. Tenemos esto. Creo que quiero ir por la de arriba primero. Y luego probablemente por la de abajo. ¿Puedo correr? Puedo correr. Parece que la de... Mi idea... Es que esto me va a llevar a... A una sala doble o algo así. Que no tiene más. Y por abajo es por donde vamos a continuar. Veremos. No. Pues igual no. Hay otro detrás. Hay más, de hecho. No sé qué son los iconos esos que salen encima de su cabeza, pero... Igual es que están alerta o algo de eso. O que están avisando. ¿Qué? ¿Qué son esos ruidos? ¿Esos son los ruidos? Vale. Bueno, no nos han tocado, pero vamos a seguir. Igual estaba cerrado hasta que matésemos a los bichos. Ah, igual es eso. Igual si están en alerta no podemos salir de las zonas o algo de eso. Vale, pero aquí arriba hay una salida. No es una salida. Vale, bombas. Mejora. Pero no podemos subir aquí. Al menos con lo que tenemos. Igual, si pudiéramos poner ahí un bloque de algo. Hay algo que podamos convertir en bloque por aquí. Vamos a dedicarlos a disparar mejoras. Este no tiene el simbolito de los otros. Así que no es cosa de los bichos. Vale. Tenemos salida por abajo. Tenemos un montón de salidas de aquí. Pero idealmente... Joder, siempre me equivoco. No, eso... Bueno, igual... A ver, si lo hago mejor, igual lo puedo hacer, ¿eh? A ver. Cago en la leche. ¿Tengo que pillar carrerilla? ¿Tengo que pillar carrerilla y hacer un doble salto en condiciones? Oh, Dios mío. Buah, buah. Soy el puto amo. Vale. Y es por aquí. Y tenemos una mejora. La primera de tres. Que nos hará falta para el nivel tres, creo. No puedo creer que haya logrado eso. Pero... Vale. Marca más bombas ahí. Creo que se refiere a lo de arriba. A ver si es por el que hemos entrado. Va, bueno, no. A esa. A ese otro sitio. Vale. Vale. Entonces... Vamos a ver si esto continúa para la derecha. Sí. Parece que continúa para la derecha. Vale. Pues vamos a ver si podemos ir aquí arriba primero. Por ahí. Parece complicado. Pero este que está viniendo... Lo puedo poner... En algún sitio para... Subir rebotando, tal vez. De lado a lado. Podemos probar. Algo así. Pues ha funcionado. Vale. ¿Qué tenemos a este lado? Nada. Pero estamos oyendo cosas que hacen ruiditos. Estos. De aquí lo podemos convertir en algo bueno. No. Lo vamos a explotar. Y tenemos otra mejor aquí. Vale. Y no parece complicado. Vamos a quitarnos eso de en medio. Ahí probablemente podría ser así, de hecho. Y ahorrarme mucho esfuerzo. Vale. Pues... Otro tesoro de los antiguos. Algo más en esta sala, no parece. Extrañaría. Al menos, no estamos ahí en plan... Hoy que estamos sin tesoro de los antiguos. Cada vez que nos hemos encontrado... Wothan o Worthan o como se llaman... ¿Cómo se llaman los bichos? Wothan. Hemos tenido forma de rescatarlos. Y no hemos tenido que decir, ay, aquí volvemos después porque no tenemos ahora un tesoro de estos. Lo cual me alegra. Vale. Vamos a acabar de explorar este rincón. Sí, mejor. Para asegurar. Oh. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Esto ya sabe lo que significa. Oh, Dios mío. Esta es la sala de aquí abajo. Hay algo más. Si el tío este está aquí... Un momento. No, es de lo mismo, ¿no? Este es de los que les damos el tesoro. Pero ¿por qué está tan contento? Esto es un boss. No parece una sala de boss. Pero no hay absolutamente nada, así que va a ser una sala de boss. Mierda, tenía que haber ido... A este rincón de aquí. Voy a ir. Y a volver. Uy. Voy a ir porque parece... Básicamente, parece que si no voy ahora, voy a tener que dar luego un montón de vuelta para volver hasta ello. Y estamos al lado. Puedo ponerme aquí. Gracias. Son duros estos bichos si les pegas disparos normales. Vale, entonces... De hecho, igual despejo esto. Igual sería sensato. Vale, aquí tenemos estos que podíamos... ¿No era aquí? Aquí. Vale, va a pasar de hecho del bicho ese. Sabemos que esta sala... Ey... Punto guardado. Esto me tranquiliza mucho. No me fío todavía del sistema ese de... De salir y guardar. Que se guarde la sesión. Estoy seguro de que... De que si confío mucho en eso... Me va a dar un disgusto. Pero bueno. Bueno, eso ha salido bien. Vale, entonces... Mi idea era... Bueno, podemos mirar este rincón. Aunque aquí no parece haber nada. Asegurarnos de que esto no nos rayan por el camino. Estamos sin tocar, pero... Aquí abajo igual había pinchos. No. No había pinchos exactamente. Vale, la salida está ahí. Y aquí abajo no hay nada. No hay nada bueno. Al menos. No hay nada que bombardear tampoco. Madre mía, este hombre debe estar flipando. Vamos a ver si puedo llegar hasta ahí. Hostia, los pinchos del techo. Bueno, adiós. Vale. Puedo. Si acierto bien, justo disparo en la parte alta del salto. Y cuando están estirados para abajo... Parece que funciona. Vale. Perdón, usted. Vale. Entonces, ¿aquí abajo qué hay? ¿Hay algo? ¿Un montón de peces? ¿Más peces? ¿Y sí? Algo hay. Vale. Lo que no necesitamos probablemente es venir aquí arriba. Vale, que esto era... Vale, perfecto. Para esto... Para estos peces, de hecho, a ver qué lo pienso, no era mejor usar esto. Bueno, tal vez no, pero... Pero al menos esta vez ha salido bastante bien. Esto está lleno de estatuas súper chungas. Pero no parece que haga nada. Había un pez más que he visto. Eran dos. Me cago en la leche. Todavía cobro. Vale. ¿Qué es esto? Más misiles. O sea, estamos ganando millones de misiles. Pero luego, cada vez que hay un boss, los gasto todos. El boss ese, la cabra aquella que matamos... ¿En qué me quedaron? Dos misiles al final del combate o algo así. Vale. Bueno. A ver ahora cómo hacemos esto para... Así no. Eso es lo contrario. Bueno, aquí... Ponemos un poco de daño, no pasa nada. Porque tenemos ahí arriba las curas. Bueno, esa. Mira qué bien. Oh, no. Espera, tengo que hacer este salto. Un poco apurado, eh. No lo voy a negar. Vale. Estamos a full. Hostia puta. Vale, vamos a esquivar a este pavo y ya está. Tenemos aquí un punto de salvado. Vamos a usar... Un momento. Esto no era lo que quería. Quiero salir por arriba. Tendré que vivir así. Espero que... Me voy a curar aquí. No vaya a ser que de aquí a lo que sea... Tiene que haber un boss cerca. Vale. Que es la movida chunga. Porque... Si no, no habríamos visto el... El bicho ese. Al que podemos pagarle tesoros. Obviamente, así es como... Mueren. Los... Los bozan, entiendo, si... Si pagas tesoros en lugar de... No, para que te ayuden con el boss. O para tener una vida extra. O lo que sea. Si hay un número limitado de tesoros... Entiendo que... Va a haber unos cuantos gozan que no vas a poder salvar. Si los gastas... Si gastas los tesoros en otras cosas. Vale. ¿Por qué tiembla todo? ¿O no? Oh. ¿Está sacando puntos de vida de ahí? ¿Sí? Mira qué majo. Eso es bueno, ¿no? Hola. Acércate un poco más, joven. Mi vista... Se está perdiendo en la oscuridad. Sí, eres tú. El... Xavier. El salvador. Es así como te llaman. Pero ellos no lo entienden. El balance de poder se ha roto y tú eres la causa de ello. Y... Aún así, tú tampoco te das cuenta de... De... De la visión general. Los bozan son estúpidos. Y también lo son los humanos. Me alegro... Un placer haberte conocido, joven. ¿Me tengo que pegar con él? Eso me temo. Esto parece una cosa malísima. No. Eh... Ah, mira. Queremos... Espera, espera. ¿Puedo hacer algo con esto? ¿Puedo? Estoy seguro de que podía hacer algo con... Oh, Dios santo. Pero... Por favor. Señor. No le estoy haciendo nada de daño. Creo que tengo que... Usar esto. Pero... Es que no me da tiempo. Estos jugadores... Es mejor. Creo. Aún así, voy a equiparme... Vale. Misiles. Vale. Me cuentas. Vale. A ver qué coño tengo que hacer aquí. Es que, claro. No puedes... Mientras controlas. Vale. Creo que le tengo que tirar las... Las bombas de vuelta. Pero... No sé cómo hacerlo. O sea, parece... Tío. Es que... Las explosiones esas... Son... Mugotas. No. Misiles no, desde luego. Pero es que... Es que, tío. Es que simplemente cambiar de personaje es lento. Vale. No sé. Eh... No sé. No sé. Tete. Tenemos otro boss aquí horrible. Todos los bosses de este juego van a ser puto horribles. ¿O qué pasa? He tirado una bomba. Se la he devuelto. Pero no sé cómo. Vale. Parece que así. Parece que ese juego como... Se va a explotar. Pero... Es que... Cada vez que sufro daño, además, pierdo... Pierdo el control del... Del robotillo. Va a ser que me parió, tío. Esto es puto... Puto agónico. Además, las explosiones suben esa rampilla. No puedo... No puedo usar esto como... Como truco, ni nada. No le estoy haciendo daño, ¿no? O sea, la cosa es que solo le hago daño con las explosiones. Tío, no sé. Quiero usar el robot. Pero si me paro a usar el robot... No puedo hacer nada más. Voy a dejar la vida. Si puedo. Claro, o sea, es que... Es que tronco. ¿Veis? Es que además la explosión sube. Y una vez estoy en esta situación... ¿Ya qué? Ya no puedo hacer nada. No puedo pararme ya. No puedo... Eso no le hace daño, ¿no? No, no puedo hacer nada a las... A las burbujas de los cojones. O sea, las burbujas a las... Las bombas. Tío. Es que además parece que lo que tienes que usar... Ah, espera. Me puedo poner aquí. Vale. Pero se da cuenta. Pero... Tronco. O sea, voy a morir igual, pero... Pero tenemos al menos un sitio donde me puedo poner. Es que si no... Pero es que además... O sea, si no coincide que esté él ahí... Que esté cerca, quiero decir... ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Tío, no sé. No sé cómo hacer esto. ¿Otra vez? O sea... Es igual... Es peor, ¿vale? Es peor que el boss de... De la cabra. El boss de la cabra al menos... Al final... Pero puedo seguir. Puedo ignorarlo. Pero quiero ignorarlo. Probablemente no. Igual con el disparo cargado puedo hacerle algo y no me estoy enterando. No, o sea, esto... Desde luego no hago nada... Ahí. Si simplemente... Tío, es que... Además, apuntar... Esto es... Puto imposible. Esta... La mierda es... O sea, es que este... Esto es un disparo, ¿vale? Hay que entender eso. Y el hecho de que sea un disparo... Lo hace... Ridículamente complicado. Porque es un disparo como que cargas para atrás. Es súper raro. Pero ¿cómo me ha rebotado eso en la cabeza? Vale, o sea, tienes que usarlo como si fuera un tirachinas o algo así. Y es... Es súper raro de utilizarse. Vale. Por eso me pongo siempre encima de los enemigos para usarlo. Cuando toca. Eso me voy a matar yo a mí mismo ahí con esa. Muy bien. Es que... Llegan mazo de lejos las explosiones, chaval. Tengo que llevarlo otra vez para otro lado. Pero si lo llevo a este lado, ahora no lo puedo... Cago en todo. Tronco. Es que... ¿Por qué? O sea... No bastaba con que fuera un puto botón. Con lo asqueroso que es controlar al robot. Joder, me he matado con los pinchos. No, no basta simplemente con tocar la bomba, ¿vale? No puedes ponerte encima la bomba y pulsar el botón de... Me ha dado eso. Creía que se iba a acabar antes. La madre que me parió. Vale. Ahí está. Ahí le hemos dado. Eso le ha hecho daño. Bueno, en realidad tampoco parece que tenga que esperar a que esté super cargado. Igual... Igual esa es la cosa. Me he caído encima de ello. Sabía que me venía la explosión. Bueno. Le he quitado que... Una explosión... Tío, no sé. En serio, no... Supongo que... Claro, el que... El que programó el juego, pues como el jugaba todos los días, dijo... Esto es super fácil. Esto... Estos son controles apropiados para... Para esta sección. Pero esto es... Es un mojón, ¿vale? Eso lo digo. Es un mojón. Tienes que tirar las bombas con esto. Es fácilmente... El peor control del juego. Es la forma en la que... Jaqueas. Que no tiene ningún sentido que sea... Esta mierda, ¿vale? Que la pones en el sitio... ¿Veis? O sea, la mitad de las veces... Ah, me tengo que poner por otro lado. Pero hay... Putas... Paredes y cosas. Las cosas están moviendo al mismo tiempo. No le he dado. Bueno. Pillar esa vida me ha costado vida a mí. Buena. Buena. Tírame a mí mismo en la cabeza. Gracias. Esto es una mierda, chaval. Esto... Esto ya no es... Ah, esto es difícil, pero... Te he tenido. Este es... Fácilmente... La cosa más enervante que he jugado en los últimos... Diez años. ¿Vale? Este combate. Y mira que he jugado putas mierdas. Este combate... Me está disgustando. Porque salen siempre para arriba, ¿vale? Ya está. Ya lo he descubierto. Solo salen para arriba. Así que... Tengo que esperar... A que casualmente... Este el boss ahí... Espera. ¿Puedo pegarles yo también? ¿Con mi cuerpo vigoroso? Aparentemente sí. Pero solo cuando las tengo sobre mi cabeza. Tengo que rematarlas de cabeza. Igual es mejor hacer eso. Tristemente. Yo qué sé, tío. Es... No le he quitado nada de vida. Todavía. Pero voy a asumir que es eso. Que es mejor... Pegarle cabezazos. Vamos a ver. Vamos a detectarlo así. Veáis que no ha funcionado. Esa sí. Esa no. Venga, esa le ha dado. Tío, pues igual... Igual... A pesar de lo ridículo... Igual los cabezazos... Son mejor cosa. Bueno, ahí he cobrado. Eso le ha dado. Tío, esto... Esto es una mierda. No tengo ningún control sobre... Sobre el cabezazo. ¿Vale? Entonces... Si le puedo dar, le puedo dar. Y si no... Pues no. Pero bueno... Pero bueno... Diré que esto... O sea... Lo de usar... Es que... Pero si no tienes que usar el robot... ¿Para qué? ¿Para qué te sale la opción de hackearlo? ¿Por qué sale el iconito? ¿Eso es lo que va a explotar? Pero ya te tardean para eso. ¡No! ¡No! Explosión. ¿Por qué se queda en el sitio? Vale. Al fin. Le he quitado bastante vida. Voy a curarme aquí. ¿Cómo no le he dado a esa, tío? Este boss. ¡No! 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 Diré que este boss... A dos jugadores... Que uno puede controlar directamente el robotín y ya está. Tiene que estar bien. Venga, esa le ha dado. Tío, o sea que... Has tirado una bomba ahí que yo qué sé de dónde ha caído. Esa no le ha dado... Me cago en la... Tío, es que además me la... Me la está tirando ahora súper lejos. Venga. Bueno. Esa no la he rozado suficiente. ¡Toma! Toma. ¡No! Morir otra vez. Me quedan dos toques. Dos toques. Bueno, técnicamente me queda un toque porque si pierdo... Si pierdo dos... Me muero. ¡No! ¡No! Tío. Que este boss es súper largo. ¡Por favor! ¡No! Lo he tirado para lo que no era. No se puede morir de una puta vez. Señor, por favor, muérase. No sé qué le he hecho, para empezar. Está súper enfadado conmigo. Es que es estúpido. Y los Wozhan también. ¡No! 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 Tío, qué asco de boss. ¡Qué puta mierda de boss! ¡En serio! O sea, este boss... ¿Pero quién lo diseñó y por qué? ¿Por qué hizo? ¡Ah! Le puede devolver las bolas. Pero eso es como una de cada diez le va a dar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es una mierda! ¡Está volviendo loco! O sea, qué cosa más puto frustrante. Buena esa. Casi. ¡Muérete! ¡Muérete! ¡No! Es que además, si no las pillas al primer bote, es muy difícil que les des al segundo bote. ¿Vale? Tiene que coincidir que justo no estés saltando para salvar tu vida, aparentemente. ¡Muérete! Bueno, y me he dado todavía. Menos mal que tenía aquí vida. Para eso tengo vida. ¿Vale? Esta todavía no he usado los Wazan. Venga, dos más. No lo he dado. Bueno. A la primera. He acabado sin tocar. Qué juego más fácil. Qué voz más fácil. Qué chorrada de voz. Ahora hablo contigo. Dame algo. Porque... Han pasado muchos años desde que he tenido tanta diversión. ¡Vete a la mierda, hijo de puta! O sea... Ahora... Deja que estos viejos huesos descansen. Has elegido tu camino... Sin darte cuenta de que nunca tuviste una oportunidad. Te dejaré mi equipo. Puede ser útil en tu viaje. Nuestro destino ahora descansa en tus hombros. Nos ha dado el jetpack. Ahora vamos a hacer triple salto. Muy bien. Y... El jetpack... Ah, el jetpack lo enciendes y sigue. Se queda aquí. Moribundo. Un momento. ¿Dónde estoy ahora? Bueno. Tenemos una buena mejora. Al menos ha merecido la pena. Al menos en ese aspecto. El aspecto de que... Puto viejo. Ha merecido la pena. El jetpack parece muy importante. Y el triple salto me imagino que también. Son mejoras... Son mejoras agradables. A pesar de que sea un combate... De puta mierda. Lo voy a dejar entero. Solo para que sufráis igual que he sufrido yo. Vale. Tenemos aquí un punto de guardado que lo he visto. Es lento el jetpack al menos. Vale. Pero eso nos permite subir a sitios donde antes no podíamos. Obviamente. Y... No recuerdo cuáles eran. Hace poco... Hace poco hemos pasado por uno. Por un sitio que era como... Oye, ahí no puedo llegar. Qué pena. Jaja. Pero no recuerdo dónde era. Esto no es hace poco, pero voy a seguir mirando por aquí. Vale. Seguimos sin poder abrir las puertas amarillas. Así que de eso todavía no nos tenemos que preocupar. Por ahí no podemos seguir. Eso de ahí arriba ya lo tenemos. Vale. Aquí volví. Bueno, ahora esto es más fácil. Pero igual sigo sin... Igual ahora puedo cruzar por aquí. Lo dudo. Pero tal vez... Creo que en cuanto toque la plataforma voy a sufrir daño y me voy a caer. Así que eso seguiré sin poder hacerlo. ¿Qué más? Bueno, esto sin duda ahora podemos venir aquí. Y creo que va a ser lo siguiente. Porque esto, donde estamos... Vamos a volver al principio del juego. Esa puerta seguimos sin poder cruzarla. Y estoy viendo... Hay algo más del principio del juego que dejáramos a medio hacer. Estas puertas amarillas seguimos sin poder cruzarlas. Vamos a tener que volver aquí. De hecho, había un teleport por aquí cerca, ¿no? Este de aquí. Que creo que nos llevaba... De hecho, esa puerta... Ah, mira, esta de puerta la voy a abrir. De este lado. Claro, ese teleport nos llevaba a esta zona. Podríamos seguir por aquí. Pero creo que este teleport nos va a dar igual. Porque podemos simplemente meternos para la derecha. Y venir aquí. Creo que es lo que nos toca. De hecho, no. Ahora que lo pienso. Nada más entrar aquí... Podríamos haber bajado también. Y no lo hice. Y aquí hay mucho más. Aquí hay muchísimo mapa. No sé cuál de las dos zonas me interesará más. Pues por el momento vamos a ver si podemos salir de aquí. Estamos oyendo mocos y cosas. Que son rojos. Claro, los bichos rojos asquerosos esos, ¿no? No, son estos. Son bichos asquerosos. Vale, de hecho, esto tiene dos salidas. ¿What? ¿What? Estoy confuso. O sea, podemos venir aquí. ¿Pero cuál es la otra salida? Que si seguimos por abajo... Vale, esto no es nada. Vale, y eso es todo lo que puedes saltar. Puedes hacer triple salto y un poquito más. Porque tienes un límite de vapor. Y como el doble salto... O el triple salto gasta... Gasta vapor, no puedes volar indefinidamente ni nada así. Vale. Estos son los que explotan. El caso es que estamos consiguiendo mejor así y eso. Pero lo que no parece que progrese... Es el... El tema de todos los portales. Y eso no estamos abriendo portales extra. No estamos devolviendo la electricidad a nada. Y pensaba que en principio iba a ser más eso. Más abrir el mapa. O sea que... Igual conseguir mejor así y eso. Luego íbamos a poder tener formas más rápidas de volver a los sitios y eso. Pero... Por ejemplo, ahora si quiero volver a donde acabo de estar... En este episodio y el anterior... Tengo que ir andando. Vale, pues aquí estamos al principio del juego. El tutorial, literalmente. Sigo sin poder ir por ahí, como decíamos. Vale, pues tocará ir para abajo. Eh... Teníamos un punto de guarda ahí. Desde el principio del juego. Y creo que es el que vamos a tomar. Porque... Porque... Porque bueno, ya llevamos bastante episodio hoy. Está aquí al lado. Y así... Así me edito para el siguiente. ¡Pues! Vale, pues desde aquí... Eso. ¿Qué tenemos? Tenemos... Eso de arriba ya lo pillamos todo. Esto sigue cerrado. Entonces tenemos dos opciones principales, creo. Bajar aquí. En cuyo caso, no sé si podemos... 33 muertos. Bueno, no sé si... No sé si podremos seguir. Imagino que sí. No había nada que... O sea, esto parecía indicar que... Todo parecía indicar que podíamos venir por aquí abajo. Y la otra opción... Es esta esquina del mapa. Tenemos básicamente la esquina de arriba a la derecha. O la esquina de abajo a la izquierda. Bueno, ni siquiera es la esquina. La esquina es esto. Que hay mucho mapa todavía. Vale. Aquí que no se podía seguir. Tenemos una puerta azul. Y ya está. Porque todo lo demás lo tenemos explorado. Todo esto parece que está hecho. Vale. Pues... Hmm. Esto de hecho... Bueno, me va a decir que no conecta. Pero parece que conecta por arriba. Aquí hay mucho para explorar. Aún así, tenemos esta puerta amarilla. Que me hace pensar que probablemente tengamos... Alguna otra puerta amarilla en algún otro sitio. Que corte el camino. Esto seguimos sin poder hacerlo. Porque las plataformas me van a seguir haciendo daño. Eso no tiene que ver... Creo. Vale. Las azules estas seguimos sin poder abrirlas tampoco. Así que por aquí abajo no podemos venir. Amarilla. No podemos bajar. Esto tiene un poco de pila. Ninguno de estos portales funcionaba. Bueno, funcionaba uno. Lo que íbamos con este. Y luego con otros haríamos a este de aquí, ¿no? Y hacíamos esto. Pero los otros no funcionaban. Este portal no funciona, por ejemplo. El grande tampoco. Pero este. O este. ¿Por qué hay dos tan cerca? Qué raro. Vale. Esto ya lo hicimos. Y por aquí no podemos seguir. Esto tenemos que venir desde abajo. Igual. Igual estas... Joder. Estas... Por aquí. La verdad es que no sé. No sé qué... O sea. Ambos sitios. Ese es a lo que me refiero. Ambos sitios. Tienen la misma pinta. O sea. No hay nada que me diga. Esto es mejor que esto. Más allá del hecho. Aquí es que podría haber venido. Nada más empezar podría haber venido aquí. Podría haber bajado. Esto parecía más sensato subir. Porque había menos mapa. Pero la cosa es... Nada me hace pensar que un sitio vaya a ser mejor que el otro necesariamente. Esto está más cerca. Así que igual eso es suficiente motivo para mí. Para ir para allí. Porque... Ir para allí abajo exige volver a esta zona de aquí. Mientras que esto todavía está como guay, ¿no? Vale. Pues en el siguiente episodio probablemente... Vengamos por aquí. Por el momento vamos a dejarlo aquí. Espero que le hayáis pasado bien. Y nada. Nos vemos en el siguiente episodio de OutBuddies. Donde otro boss probablemente me tocará las pelotas como nunca antes. Me las han tocado. Y hasta entonces, como siempre, adiós. Por Dios. Por Dios. Bueno, lo he dicho. Nos vemos.